Música 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 Cuando me latina yo me siento mas Me brillan los espos y en veces toda Me acabo de rotar con la autor de mi La nena que me hace rojo y como un tigre Uh, como un tigre Es verdad que mi Dios me siento moriré ¡Wau! ¿Qué puedo hacer? Cuando me lo veo, me estoy muy feliz Me paso la triste y me va a tardar Me deja nada más que me desaste a mí Mi corazón lo va a hacer en la luna de ti Yo me he visto como fuerte, Julio Yo me he visto como un beso 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 Y yo me he visto como un migre Como un migre Al ver los pequeños Y yo me he visto como un bebé ¡Guau! ¿Qué puedo hacer? No me lo veo, me estoy muy feliz Me paso la triste y me va a tardar a mí Me deja nada más que me desaste a mí Mi corazón lo va a hacer en la luna de ti Yo me he visto como un beso Yo me he visto como un beso Y yo me he visto como un beso Yo me he visto como un beso Y yo me he visto como un beso Y yo me he visto como un beso Y yo me he visto como un beso ¡Guau! ¡Qué puedo hacer! ¡Pap! 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 ¡Norarte! ¡Pap! 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 Gracias por ver el video.